Déjame robar tu corazón. Yo te regalo el mío. Préstale tus alas al amor. Estamos aquí reunidos para celebrar el sacramento de matrimonio de Fernando y... ¡Ana! Sí, Ana. Isabela, soy Isabela. Ah, perdón, Isabela. Bueno, lo primero que les quiero decir es que un matrimonio no es algo que se deba tomar a la ligera. Fernando e Isabela, ¿vienen aquí a la casa de Dios limpios de mentiras, puros y honestos el uno con el otro? Sí. Porque lo importante en el amor que se tiene y que va a fructificar a través del matrimonio es que no se oculten nada. Sí. Que siempre se digan toda la verdad. Yo voy a ser la señora de la escuela y tú vas a seguir siendo su empleaducha, la nana de sus hijos, la criada. ¡Ana! 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 Por eso si alguien se opone a este enlace, que hable ahora o que calle para siempre. Por eso si alguien se opone a este enlace, Por eso si alguien se opone a este enlace, que hable ahora a mi calle para siempre. ¡Ana! ¡Ana!